Hola y bienvenidos a Podcast con K. Estoy su locutora con K, Carla con K. Y estamos aquí de nuevo en este fino domingo o lunes o cuando sea que estén escuchando en Twitch, WSS90.1 FM, Spotify o cualquier parte del mundo. Bienvenidos, hola y gracias por venir. Déjenme explicar un momento a los que hablan inglés y ahorita regreso en español con ustedes en un momentito. Hola y bienvenidos a Podcast con K. Yo soy tu host, Carla con K. Y estoy en este fin de semana, mañana, o cuando escuchas la canción. Si eres en Twitch, TV, Karly Girl, K-A-R-L-Y-G-I-I-R-L, WCS90.1 FM, Spotify o cualquier otro lado de la vida. Hola y gracias por estar aquí. Este es un momento de episodio de la podcast. I don't believe I've ever talked in Spanish with the podcast. I did do an exclusive episode of the podcast that was exclusive to WECS 90.1 FM when I was in college as part of a series that we were promoting regarding the immigrant experience, which is fitting because June is Immigrant Heritage Month. So I thought there was a lot of little things that kind of culminated me trying my hand at doing the podcast itself in Spanish. Because I personally am from Mexico. Spanish is my first language. I spoke Spanish until I was five or six. I learned English in kindergarten. And by kindergarten, I mean three months where I was put in school. Like, what am I doing here? And the rest is history. You know, I became who I am now. I mainly speak English in my day-to-day life, but I am fluent in Spanish. I read, write in Spanish. I listen to music in Spanish. I watch things in Spanish. Um, and that's, you know, that's how it is. That's how it always has been. Um, but recently I've been kind of surrounded again by my culture. And it's kind of been, uh, motivational to not embrace it. I think I embrace it fine, but to incorporate more in everything that I do. For example, ever since I graduated and I am no longer physically at WECS 90.1 FM, the show still airs, uh, remotely. I am now a community member, uh, of the radio station, which is really freaking cool because I always thought the community members were really freaking cool. And now I'm one of them. But, uh, ever since I graduated, the podcast has been streaming on Twitch. And I was recently inducted into the Twitch Latin Guild. Uh, so in celebration of that, I decided that I wanted to make more either Spanish, Latin American, or Mexican-centric content. And a part of that is the podcast. My channel exists because I wanted a place to share the podcast. And it did originally go on YouTube. But the, uh, the way that life developed, um, I found my home on, on Twitch. And as a side note of that, last month, uh, the reason for the extended hiatus is because I was in preparation mode versus in-person mode versus now playing catch-up because my family was visiting from Mexico. I haven't seen my family in a very long time. I've, uh, seen my grandmother. I had seen my grandmother, rather. Ten years ago, I had met my aunt. I'm going to say meet, uh, as in I had met them for the first time since leaving. Um, I had met my aunt for the first time, uh, ten years ago as well. And there was another aunt, another uncle, and another aunt that also came to visit that I had never met. You know, I was, I was five when we left. I, for all intents and purposes, I don't know them. I see two of them on Facebook because one of the aunts has no social media presence. And so I got to meet them all for the first time. And it was the best two weeks I think I've had in a very, 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 very long time. Um, and kind of being surrounded by that, I felt like I owed it to myself. More than to anyone else, but also to my family to maybe make some stuff that they could also participate in and feel involved in. I'll talk more on this later, but for now, I want to explain the format of the show, why we're doing it. So what we're going to be doing is the first half of the podcast will be in Spanish. The second half will be in English. It'll be as close as possible to a word-for-word translation of the show just to be inclusive of either audience. Because, you know, I want to make this content. I don't want to exclude anyone because my thoughts are my thoughts and not everyone is bilingual like I am. So I can't speak in one language and expect the other half to understand it. So this is how we're doing it for now. As far as this goes, I hope you stick around. If you want to learn Spanish and practice your Spanish, you'll like the first half. Otherwise, I'll see you in about the 30-minute mark after the midpoint song break. Yeah. So, ya regresé. Déjenme explicar qué estamos haciendo. Como estaba comentándole a mis amigos que hablen inglés, pues yo soy originalmente de México. Mi familia se vino a los Estados Unidos cuando tenía cinco años. Y pues desde ahí, desde ese tal entonces, aprendí el inglés en los tres meses que me tocó del kinder. Y mi idioma principal es el inglés. Hablo inglés con mis amigos, trabajo en inglés, pero todavía hablo el español. Lo sé leer, lo sé escribir, escucho música, veo películas, shows de televisión, lo que sea. Pero, pues, no es lo que más practico. Entonces, en inglés es como se ha desarrollado mi canal, mi show. Y este podcast, empecé a hacer el podcast cuando estaba en la universidad, en WSS FM. Y en inglés, ¿por qué? Pues, en inglés hablaba inglés. Y en el tiempo que estuve ahí, solo hubo un episodio donde hablé en español. Y ese episodio se trató sobre la vida de los estudiantes como inmigrantes. Estaba en una clase donde nuestro proyecto final era crear un show sobre ese tema. Entonces, lo escribimos, lo grabamos, lo producimos, lo actuamos, hicimos todo. Y terminó ese show en televisión pública en Connecticut. Estuvo genial. Pero es lo único que había hecho del podcast. Y desde que me gradué, el podcast lo hago desde mi casita, aquí en Twitch. Y después de ahí lo pasamos a la estación de radio. Y como aquí en Twitch encontró su hogar, el podcast, hubo varias cosas que me hicieron decidir que quería hacer el podcast en español. Cuando menos un episodio. Y después lo había estado considerando y lo había estado pensando. No sé, a lo mejor el episodio 100 o algo así. Pero me aceptaron a un grupo de streamers latinoamericanos en Twitch. Y como fui aceptada para celebrar ese mérito, decidí que quería hacer más videos y más contenido en español. O sobre la cultura mexicana, o hispana, o latinoamericana. Y parte de lo que hago es el podcast. Y hay veces donde me pregunto si debería hacer todo de la misma manera. o mantener todo separado. Y hay cosas que sí hago así. Por ejemplo, mis trabajos artísticos los separo de mi cuenta principal, de mi cuenta personal. Cuando se trata del podcast, eso es también su cosa aparte. Pero cuando me pongo a pensar, el podcast se trata de mis opiniones y de mis experiencias y de mis amigos y mis conversaciones. Y dentro de eso, pues está escondido mucho de mi cultura. He hablado sobre eso en el podcast antes, de que muchas de mis opiniones siempre van a ser guiadas por lo que he vivido. Y no hay nada que pueda hacer o cambiar al respecto, ¿verdad? Así es como se dio mi vida y así es como siempre será. Y pues como así fue la cosa, decidí que el primer podcast de cada mes lo quería hacer en español. Y después pensé, ah, pero se van a quedar fuera los que no hablan español. Y dije, ok, pues ese es Spanglish. La primera mitad será en español y la segunda mitad será en inglés. Y será lo más cercano posible a que sea el mismo show, nada más que en dos idiomas, como si los hubiera traduciendo. Pero en lugar de tener que seguir todo a una hora y después regresar y regrabar toda esa hora o a lo mejor ponerle subtítulos a la producción finalizada. Dije, ¿por qué no mejor hago esto? Hago en vivo y me toca también practicar un poco. Y si algún día se integra alguien a venir a platicar en el chat, en cualquier idioma, pues lo voy a poder hacer. Porque en mis streams regulares de repente viene alguien y habla pues en el idioma que quieren. Y yo contesto cuando pueda porque pues lo leo y lo veo y lo hago de cualquier forma, con mucha felicidad. Pero aparte de, recientemente vino a visitar mi familia de México y no había visto a mi abuela en más de 10 años, ni a mi tía que por primera vez la conocí hace 10 años. Y voy a decir por primera vez porque en realidad no cuenta cuando tenía 5 años. Me acuerdo de haber estado allá y de haber vivido allá. Pero no es lo mismo que haber crecido y pues acordarme y tener memorias de esa gente. Entonces, aparte de eso, conocí por primera vez a dos de mis tías y a uno de mis tíos. Y fueron, estuvieron aquí por dos semanas y fue de lo más padre que he vivido en mi vida entera. Y pues me puse a pensar que se me hace que de la misma manera que yo estaba disfrutando y viviendo porque no me había tocado vivir con ellos, ¿verdad? Y me estaba divirtiendo conociéndolos por la primera vez. Pues ellos están haciendo lo mismo porque a mí no me conocieron todo ese tiempo, pues nada más lo que veían en el internet, ¿verdad? Pero eso, ¿qué tanto te puedo decir de alguien? Y una de mis tías ni tiene cuentas de redes sociales. Entonces ella no sabía nada de mí más lo que mi mamá le platicaba de vez en cuando. O pues yo no sé si por allá mis tíos enseñaban cosas de lo que andábamos haciendo. Pero pues, como dije, fue de lo más divertido. También aparte de pues todo lo que estoy tratando de hacer por mí, por mi marca y por mi canal y por todo lo demás, también es pues por mi familia. Noten que la mayoría de ellos hablan inglés de cualquier forma, pero se me hace que es diferente porque hay ciertas cosas que hablas o dices o sientes en español o en inglés que se sienten diferente. Y la gente me pregunta cuando se enteran de que soy mexicana porque la gente generalmente se tiene que enterar que soy mexicana. A la vista no lo parezco. Cuando escuchan mi acento en inglés nunca lo creerán. Y cuando sale a la luz siempre me preguntan, pues, ay, ¿de cuándo? ¿Y cómo? ¿Cómo y hablas los dos idiomas y piensas en los dos idiomas? Y esa pregunta me gusta porque pues sí, pero no de la forma que ellos lo piensan, ¿verdad? No pienso algo y lo tengo que traducir al otro. Puedo cambiar entre idiomas sin mucho esfuerzo. Y cuando hay palabras que se me van en un idioma, puedo encontrarlas en el otro y después traducirlas. Pero se me hace automático, se me hace instante. Y cuando estaba pensando, pues hay ciertas cosas que sí pienso orgánicamente en inglés o en español, ¿verdad? Porque pues si estoy hablando en español voy a pensar en español, en inglés, en inglés. Pero cuando estoy sola, pienso. Generalmente sí pienso en inglés. Es lo que más hablo, es lo que más digo. Y cuando se tratan de mis opiniones o de mi trabajo, de mis publicaciones, generalmente es en inglés. Y con la mayoría de mis amistades también, como mis amistades son generalmente americanas o de otro país y no hablan español, pero hablan inglés. O por ejemplo, di que alguien habla portugués, o alguien habla francés, o alguien habla alemán, pero inglés es el idioma común. Pues se me ha dado que tengo que comunicarme más en mi vida en inglés que en español. Y hay alguna que otra persona que tiene una vida similar a la mía que se vino a los Estados Unidos y ellos les dio en la vida que no tenían una comunidad hispanohablante. Entonces, a ellos les gusta practicar el español. Entonces, pues a mí me divierte porque, ah, ok, hay que hablar en español. Jijiji. Aunque sea de cosas básicas como de comidas o de shows de televisión, cosas así chiquitas. Porque, como dije, para mí se me hace natural porque en mi casa hablamos en español, porque mis papás hablan en español y en inglés. Pero si hablamos en inglés, no se entienden. Si hablamos en español, no se entienden. Pero ellos les nace, obviamente, hablar primero en español que en inglés. Ellos vivieron la mayoría de su vida, pues, en español. En inglés. Aunque, pues, ahora se van igualando. Ya llevamos varios años acá, ¿verdad? Pero se me hace chistosa esa diferencia. Porque es con mis amigas y hasta con mi propia hermana. Si hablamos en español es porque estamos tratando de ocultarlo de los que no hablan español. Y yo siempre he sido de la idea de que, pues, si alguien me quiere entender, que aprenda mi idioma de la misma forma que tuve que aprender el de ellos. Pero sí es diferente cuando alguien habla a los dos, porque, pues, te toca hacer esa decisión. Cuando estuvo aquí mi familia, con todos hablaban en español, ¿verdad? Todos, todos, todos. Y hablan inglés, ¿eh? Noten que una de mis tías viaja mucho hacia acá, y su compañía y sus juntas en inglés y en español. Y la escuchaba hacer sus juntas. Y había palabras, de la misma forma que yo hablo en español y de repente saco una palabra en inglés como like, whatever. Así, cosas así. Al revés de ella, hablando en español, y una palabra que otra como briefing o como... como... deadline. Cosas así. Nada más palabritas así en inglés que porque... En realidad es muy combinada la cultura. Es cuando menos la de México y la de aquí. Y especialmente en el trabajo, cuando el trabajo es internacional, se agarran palabras de aquí a allá y así se usan. Y se me hace interesante porque, pues, igual en el trabajo, cuando estoy explicando lo que hago a mi familia, pues, como digo, por ejemplo, como digo New Media Studies, ¿verdad? Es estudio de media nuevo, pero, pues, no suena igual. No es como que lo mismo. Y di que estoy tratando de decir en inglés, pues, estrené una nueva computadora. Estrenar no se traduce computer, pero probé una nueva computadora. No, eso tampoco está bien. Entonces, hay cosas así chiquitas que se prestan y hay otras cosas que no. Y yo, pues, viviendo mi vida, yo digo, ah, pues, yo soy la única que vive esta vida de tal manera. Pero, pues, se me hace chistoso escuchar que ellos también lo hacían. Pero me desvíe. Cuando estaba hablando de que es hablando en español con todos y mi hermana con inglés, aunque entienden, una de mis tías, hablen en español, por favor. Así de que se enojaba y pedía que habláramos en español. Pero, pues, porque es el idioma común, ¿verdad? A mí no me causa esfuerzo hablar en español. Pero ahorita que estoy hablando en español en el podcast, eso se me siente tan extraño porque... Y eso que estoy en mi recámara, en mi casa donde hablo en español, me imagino estar en la estación de radio en Connecticut y no me imagino porque estoy viendo mi computadora, estoy viendo el programa de live streaming, estoy viendo mi teléfono, estoy viendo mis audífonos y estoy aquí pensando... ¿Estoy hablando en español? Like, todavía me saca de onda. Me saca de onda que es una cosita tan diferente, aunque es una cosita que se me viene natural. Y creo que es porque el español lo he asociado con las cosas que generalmente hago en español. O sea, cosas de familia o cosas de creencia o de religión o de comentarios o de noticias, ¿verdad? Porque pues muchas de las noticias que yo veo son noticias que se refieren a la situación de reforma migratoria en los Estados Unidos, ¿verdad? Cosas que me afectan, cosas que me interesan, cosas que me importan. You know, veo las noticias en inglés si quiero ver el clima o si quiero ver qué onda con los famosos o si quiero ver qué onda con mi pueblo. Pero si estoy viendo noticias de temas mundiales, generalmente están en español en la tele de la cocina o de la sala. O si estoy viendo en el internet, en el TikTok me salen en español. Entonces, como ven, se me hace que hace sentido que hay unas cosas que piense primero en inglés y primero en español porque es la asociación que he hecho con ellas. Aunque hay cosas que se me hicieron chistosas hablando con mi familia. Por ejemplo, habían chistes y comentarios y hechos que decía y mis tías atacadas de la risa dicen tienes los dichos de tu papá, hablas como tu papá. Porque pues están acostumbradas que mis primas hablan con frases modernas y yo en español aprendí el español de mis papás. Veo lo que veo, ¿verdad? Pero la mayoría del contenido que veo generalmente es en inglés. Y si lo veo en otro idioma, es algún otro idioma que no hablo con subtítulos en inglés. Entonces, en inglés sí hablo obviamente muy moderno y muy al tanto y con las palabras que estén de moda en la época, pero se me hace que no hago igual en el español. Y eso sí que es un esfuerzo que recientemente he estado haciendo. Aunque tanto odio al TikTok, me ha servido porque me entero más de los chistes y de los memes y de los comentarios que hace la gente de eventos culturales, de cosas de famosas, cosas muy básicas. Pero pues es como que cuando le enseñas un idioma a un niño, primero los pones a ver shows de niño, ¿verdad? Y como adulto, eso no lo puedes hacer porque quieres nada más meterte inmediatamente a hacer lo que viniste a hacer y aprender las cosas de la manera que te las sabes en tu idioma. Y es frustrante cuando no puedes agarrarle la onda y te cuesta ese trabajo. Pero pues es lo que en realidad tienes que hacer, es regresar al principio, ir creciendo con esas... esas... lessons. Esas enseñanzas. Y se me hace también que eso es algo que tengo que poner yo más esfuerzo. Y eso lo digo considerando que tuve a una compañera de... compañera de cuarto que ella... ella era mexicana y es de Puebla. Y pues igual, ¿verdad? Se vino de chica, creció aquí, habla el inglés, todo perfectamente bien con su familia, habla en español. El apodo de su hermano se lo dicen en español, siempre. Le dicen bebé. Y al bebé le dicen bebé. Y su novia es de aquí. Su papá creo que es... no sé si brasileño o portugués, pero él creció aquí, él habla inglés, pero sus abuelos hablan portugués. Aunque ellos también crecieron aquí y ellos hablan inglés. Entonces nunca se le dio a ella aprender pues ninguna en realidad cosa de... en portugués. No tuvo que, nada más alguna palabrita que de aquí para allá, ¿verdad? y cuando llegaba yo siempre en las noches tardes, por ejemplo, de la estación de radio, de las clases y eso, si estaban viendo la tele, si estaban viendo alguna película, la estaban viendo en español. Y primero no me causó ningún tipo de interés porque, ah, pues está en español y si su familia es portuguesa, pues ahí se entienden y están los subtítulos de cualquier forma por si acaso. Y un día se me dio por preguntar, ¿y por qué ven todas las películas en español? Dice mi compañera de cuarto, ah, pues me gustan más en español, me gustan más como actúan y pues como crecí viéndolas en español, pues se me quedó la costumbre de que todas las películas las veo en español y le pregunté a la otra, ¿y tú entiendes el español entonces o no? Y dice, no, yo nada más hablo inglés, mi familia, y me dijo de su familia, sí, yo nada más hablo inglés, pero me gusta escucharla porque como dice, me gusta la actuación, pero se me hace que también me toca como que aprender más porque lo voy asociando, entonces aunque son las cancioncitas de niños y cosas así, me voy aprendiendo cómo es cuando menos algo así de chico. Que no inventes, qué cosa tan padre, nunca me lo hubiera esperado. Y siempre se me hizo súper interesante que así lo hacían y que esa pareja fuera tan unida, especialmente porque, como dije, mi compañera de cuarto, su novia era, también es inmigrante, también viene de México, y ella está mucho más, mucho más como que, diría conectada a su idioma, a su cultura, en una manera que yo no, yo no creo que la tenía como que fija, si lo puedo decir de tal manera, porque aunque, como dije, en mi casa hablo español, soy muy felizmente mexicana, se me hace que como que nunca hice un gran esfuerzo de meterme así en aprender más de lo que ya sabía. Y pues dije, pues yo soy mexicana, yo sé de, yo sé de México, yo sé de cosas mexicanas, nada más por ser mexicana. y en realidad no, y conforme fui conociendo más gente que si era así muy como que se ponía a aprender de su cultura como si fuera una cultura extranjera, me cambió completamente la forma que pensaba de las cosas. En los eventos multiculturales, por ejemplo, verdad, ah, pues sí, yo sé de el papel picado, yo sé de las muñequitas esas que hacen las indígenas, yo sé de, yo sé de las comidas, yo sé de la música, y sí, pero ¿qué de todo lo demás? ¿Verdad? Por ejemplo, vi una vez que una de mis primas estaba lloviendo y dijo, ¿quién sabe qué de un tal Tlaloc? Amaya, ¿quién es este tal Tlaloc? Y su papá, ah, es que porque cuando llueve y por los aztecas y los dioses, no, amaya, a mí nunca me dijeron esto. Ah, no, pues sí. Y pues a ellos se les hace completamente normal porque es parte de lo que ellos conocieron cuando iban creciendo allá, pero a mí no me tocó eso. Y cosas así chiquitas que me di cuenta que me faltaban, es lo que me dio ganas de como que ponerme a aprender más y más y más y más. Pero al mismo tiempo se me hizo un poco difícil porque para empezar, a mí no se me hace nada fácil hablar sobre pues sobre sobre asuntos específicamente de la parte de la cultura de un inmigrante que creciendo siempre como que te da miedo porque no le vaya a decir a alguien a alguien que no, no vayas a sin querer hablar con alguien que sea mala onda y que te eche algo a la cara, ¿verdad? Y no es que así crecí, cuando yo fui a la escuela de chica había mucha gente de muchas partes, yo fui a la escuela de la ciudad y en la escuela de la ciudad había un buen balance de gente, ¿verdad? un tercio blanco, un tercio moreno, un tercio lo demás y dentro de lo demás había pues mucho asiático, latinoamericano o lo que fuera y no todos los latinoamericanos eran eran mexicanos, había mucho hondureño, salvadoreño y cuando me fui a la high school fue la primera vez que era yo en realidad parte de un grupo chico porque la mayoría eran blancos, la mayoría eran de aquí de familia de granja y yo terminé siendo una de cuatro personas que no eran blancas había una niña venezolana un niño hindú que vino de mi misma escuela y un niño que creo que era mitad coreano y pues estando en esa situación pues yo estaba acostumbrada que pues había más mexicanos y entonces yo decía yo soy Carla vine de mi de mi escuela y pues ahora voy a esta escuela y quiero estudiar para hacer trabajos o creativos o científicos y eso era lo que yo pensé que era lo importante decir y cuando tocó tiempo de las clases de español la niña venezolana ya me conocía antes de que llegáramos a esta escuela porque su familia era amigos con parte de la familia extendida que habíamos encontrado aquí y ella sabía que yo hablaba español que era mexicana y eso y cuando llegó el tiempo de clases de español yo nada más por mi propia cuenta fui y dije oye y tú vas a hacer esas clases deberíamos hacer la prueba para no tener que tomar estas clases y dijo sí pues no tiene caso y fuimos hicimos la prueba y nos salimos de creo que el primero o segundo nivel pero por la falta de cosas básicas de gramática o por ejemplo qué es el subjuntivo quiere decir subjuntivo y decía la maestra tradúcelo al subjuntivo que es un subjuntivo porque no me sabía la palabra ni en español ni en inglés ahora que sé que es el 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 tense ni sé cómo decir el tense pues ahora que sé que es un tense y es la forma que dices algo cuando pasó está pasando cosas así ¿verdad? como yo hice yo hago hacer y todo eso es el tiempo ok el tiempo ahora que sé que es uno de esos se solo hubiera hecho si me hubiera explicado pero como aprender qué quiere decir es parte de esas clases no me salió de esas clases de los verbos y de cualquier forma pues salimos de ese nivel y los amigos que estaban pues en el nivel uno empezaron a pedir ayuda con sus tareas y le preguntaban a mi amiga y un día mi amiga estaba ya harta de que le seguían preguntando dicen saben Carla es también mexicana Carla habla español y todos voltean y de que ¿qué? no es cierto y habían unos que pues ay qué padre cuéntame más y otros que no puedo creer que no me dijiste estaban ofendidos que no les había dicho pues nunca preguntaron yo llegué y pues he hecho mis comentarios pero pues nunca les nunca les salió un foquito de ah llanos de aquí entonces yo nunca pensé que era algo que tenía que discutir porque pues para qué pero conforme fue por ejemplo los que estaban ofendidos y también aparte en la high school que es cuando todos empiezan a involucrarse al mundo y nos tocó graduarnos el año antes de una elección presidencial y cuando tocó pues decidir qué asuntos les importaban y cómo iban a votar el siguiente otoño la mayoría seguían lo que decían sus papás y había una niña con quien yo era amiga muy cercana y estábamos hablando de alguna noticia reciente porque era también en época de que estaban discutiendo qué hacer con el DACA que lo inauguraron creo que en el 2012 pues esto fue en el 2015 y estaba yo diciendo ah pues es que esto beneficia a la gente porque esto tal 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 y tal ¿verdad? ha de haber sido algo de los impulsos pero esta niña con quien era amiga muy cercana dice ah sí pues mi papi dijo que quién sabe qué entonces yo no voy a votar así yo voy a votar por este otro güey que quiere echarle a perder la vida a todos así lo dijo porque esa era la frase que yo había dicho ¿verdad? y nada más me la quedé viendo y estoy como o sea no entiendes que te estoy diciendo que esa decisión afecta a alguien que te importa y dice ah sí pues mi papá dijo ¿qué me importa lo que dijo tu papá? yo lo estoy viviendo yo te lo puedo decir de que yo lo viví de que yo sé cómo funciona porque es lo que yo estoy viviendo en este momento exactamente y pues esa amistad terminó pues terminando como deberías haber adivinado que terminó y solo porque la gente pues no quería prestar atención y eso me dio cosa entonces empezar a hablar sobre quién era y qué hacía entonces pues cuando me gradué en los siguientes trabajos que tuve las siguientes amistades que hice pues si sale que soy mexicana sale que soy mexicana y ya y así fue entonces pues para mí hice creo que más fuerte sin querer esa separación del inglés para esto del español para esto y así ya cuando me fui a la universidad fue en una beca y había gente que tenía una historia muy similar a la mía mejor o peor pero conocí a gente también de todas partes y también conocí a gente mexicana específicamente de la ciudad de México que tenía una historia casi idéntica a la mía y ahí es cuando me di cuenta ah pues por ejemplo mi compañera de cuarto que pues cosas tan simples como pues ella se involucraba nada más pues con la gente que se involucraba no buscaba a propósito o a fuerza gente mexicana gente hispana gente blanca gente morena gente asiática gente coreana lo que fuera ella simplemente pues le gustaban sus películas en español y quien quisiera verlas con ella las veía con ella entonces ella su novia de descendencia portugués y nuestra otra compañera de cuarto hindú y yo sentábamos a ver todas las películas en español de Disney así ya así de fácil y se me hizo super padre hacer esa conexión porque después nos poníamos a platicar y pues una nos tenía que platicar pues de lo que hacían sus sus bisabuelos verdad porque ellos son los que se emigraron y de las preguntas que ella tenía porque habían cosas que en realidad no sabía o no entendía y la niña que era hindú sus papás creo que eran los que se habían venido a lo mejor sus abuelos entonces ella tenía pues una generación diferencia a mí a la otra mexicana pero también una más anterior a la que era de potencia portugués y nos poníamos a platicar de todo y es lo que te hace dar cuenta en realidad que es muy importante tener una comunidad con quien poder discutir las cosas y eso es lo que en lo que me encuentro ahora verdad entonces pues hacer este podcast en español para empezar me hace una locura porque es completamente diferente a hoy vamos a probar todos los dulces mexicanos desde una perspectiva de una niña que creció en los Estados Unidos o estar jugando un juego donde este personaje es mexicano y alguien en el chat pregunta oye qué dice este es que dijo esto es un chiste porque quién sabe quién sabe qué o alguien que venga y comenta hola saludos desde 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 España y hola qué padre qué padre y después continuar en inglés y se me hace que esto si es algo bueno también como dije pues si es para mi familia qué bueno si es para mis amigos qué bueno si es para quién sabe quién que se encontró el canal quién sabe cómo también qué bueno pero igual que todo el podcast se trata de eso es lo que estuve pensando esta semana y eso es lo que platiqué esta semana ojalá que esta serie sea algo que pueda continuar y que su interés continúe también con ella porque como dije esto no nada más lo quiero hacer por ser junio el mes del inmigrante pero me gustaría hacer el primer episodio de todos los meses para pues lo que resta del podcast cuando menos en Spanglish para poder hablar de lo que quiera como quiera en los dos idiomas que los dos son míos verdad eso es lo que nunca voy a entender de la gente dice pues si no te gusta lárgate ah pues regrésate a tu país este también es mi país este también es mi yo tengo dos tengo la buena suerte de tener dos hay gente que nada más tiene uno hay gente que tiene seis y hay gente que tiene todos los del mundo verdad pero esa es la vida que me tocó y eso es lo que yo vivo entonces pues como dije muchas gracias por escuchar ahorita les voy a dejar con una cancioncita esta canción que sigue se llama Difícil por Adán Díaz Adán Díaz fue un artista que vi sin querer fui a tomar fotografías en un concierto de Good Kid y el que abrió se llamaba Adán Díaz yo leyendo su nombre ni pensé que era hispano pensé de ser de algún otro de algún otro país que se comparte el apellido Díaz porque yo vi a Adán y no pensé Adán yo pensé Aiden y después cuando estábamos en el show toda su música en inglés y de repente una canción que cambia el tiempo a Bachata y I was like ¿qué? ¿qué? y pues sale que el tal Adán Díaz es hispano y él lo dice en su show y después del show en eso fuimos a pues gracias por dejarnos tomar fotografías y pues ya nos vamos y nos habló en español y fue de lo más genial pero pues de cualquier forma les dejo con canción de un artista que canta en los dos idiomas que siempre se me va a hacer impresionante que alguien pueda tomar ese 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 clavado y nos vemos próximo mes y nos vemos en inglés as usual like obviamente porque everyone speaks Spanish y no everyone speaks English too pero pero sister and I would speak to each other in English we always have the only time we speak Spanish is if we're trying to like talk about something that we don't want everyone to hear and my parents would always be like you're in public speak English and we'd be like why we're trying to talk about people we're trying to talk about things and so I've always been of the mindset if you want to know what I'm saying learn the language I'm saying it in and that goes for both parties but it's really not that simple and it's really not like that right and that's kind of an interesting thing considering that that's not always really been how I've been I think now I'm definitely a lot more forthcoming about my culture and my life and my like my experience just because it's become more prevalent um as a kid it just wasn't a thing for example you know since I speak both languages I just kind of have associated each language with each thing that I do so in English right if it's an opinion if it's a publication if it's a sort of new uh endeavor relationship I always approach it with English and I do have friends that have a similar story right they speak Spanish but they moved here and they spoke English but they didn't grow up in a space where they were surrounded by Spanish so they want to take the time to practice it whether it's talking about food and snacks or music or something and I'm like oh fun we get to speak the other language but at the same time that's funny because of how in tune I do feel with Spanish it's just that it's not always how I associate it with because whenever I think in Spanish it's usually when it's things about my family or my beliefs or my religions or my commentaries like when my family was here I would say a joke or I would say a comment or I would say a phrase and my aunt would be like you speak like your dad you say all of the words your dad says and I'm like well yeah that makes sense considering that the Spanish that I grew up with was my parents Spanish again you know and they're obviously used to what my mom says so they're tuned out to what my mom says um because they're 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 from her side of the family even though they grew up together and so it's like they they the way that for example they hear me say these jokes and comments and they're like oh that's your dad's words right like my dad's a part of their group and has been since they were all kids but they still as much as they know it they associate it with something else for me that's how Spanish is always felt it's mine and I use it but it's for something else like oh yeah yeah I'll use Spanish for this whereas whenever somebody meets me and they find out that I'm Mexican I speak Spanish because I don't look like what your stereotypical Mexican girl would look like right I don't carry myself in a certain way not for any real this is who I am this is how I grew up this is what I've come and I also don't sound it I've picked up my regional accent here in North Carolina which is you know some weird limbo between southern and urban and so whenever someone finds out that I speak Spanish it's always like oh you speak Spanish were you born there are you from there what's that like how did you learn both languages do you think in Spanish and I'm like I think in both languages it just depends what I'm using it for and I've talked about it on the podcast before where to me it's kind of like a interesting thing to have to come to terms with um that other people won't perceive me as I perceive myself because there's little things that I just simply didn't grow up with right like I grew up in a school that was about a third white about a third black and about a third everyone else whether that was you know Asian Middle Eastern Hispanic and the Hispanic population wasn't necessarily Mexican it was a lot of Salvadorian Hondurans but I was used to just being me happened to be Mexican right when I went to high school I was one of four I ended up being one of four kids that wasn't American and white so it was me a Venezuelan girl a Korean boy and an Indian boy and the Indian boy was from my school and so you know one of them knew me just as me and the other one happened to know me because her family was friends with some of our family and so you know we tested out of Spanish whenever the time came and people started asking for help on assignments and stuff obviously and one day she had just had enough and she was like you guys know Carla speaks Spanish right you guys know Carla's Mexican right and I was like oh yeah that's true I just I didn't realize it had to be announced like that because you know whenever things would come up that were specifically relevant to being Hispanic I would talk about it with her for example the Spanish classes but I just you know it never was really a thing and so there were the friends that were like oh my god that's so cool tell me more and they were the friends that were almost offended because they didn't know and I hadn't told them and I'm like I'm sorry I didn't realize I had to like it's just it's never been a thing that I had to know to tell people um but I was just like okay whatever now everyone knows it's not a big deal I am not ashamed of it I'm quite proud of it obviously um but it was also 2015 right and it was the year before a presidential election and it was also the year that everyone was graduating that was the year that everyone was going to be able to vote next fall and we would be talking about just like the little things that a 17 year old will know about politics right and it's a lot of people parroting their parents opinions and I had a friend that I was super super close with and for whatever reason we were talking about politics and probably immigration and probably taxes um and I remember trying to explain like oh well it's different it's not like this it's like that and we were talking about DACA and like what it meant and like you know who could do it and whatever and this girl that I was super close friends with goes like well my daddy said blah 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 so I'm gonna blah blah you know the guy that's gonna ruin everyone's life because that's what I had said and I was like you're going to make a decision that's gonna hurt your friends and she's like well no because my daddy said I'm like I don't care what your daddy said I'm telling you what I'm living because I'm the person that it's affecting and I'm the person that knows how this works firsthand because it's the life that I'm living and I was so mad because how can she not understand this and it wasn't like the only incident of this type but it definitely put me in a space where I didn't want to immediately walk into a room and be like hey what's up you guys I'm Karlyn I'm Mexican because I was like my own friends are gonna turn on me for it and so up until that point I'd never thought anything of it and in that moment everything changed for me so you know I started code switching a lot more you know Spanish is for Spanish things English are for English things Mexico is only mentioned when it has to be mentioned I was always very you know vocal about my beliefs and my opinions about things if I didn't have to address it personally as a personal matter I simply didn't and so for the next three years that I was out of school and I was just working you know if something was relevant it was relevant if something wasn't it wasn't and that was it I went to college on a scholarship that was for people that were um you know that had similar backgrounds um and 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 lives where they were also you know the the high achiever of their town or whatever it was and it was really cool to kind of make my peace with oh I'm not the only person that has this weird like awful experience where I feel like I'm targeted by one half celebrated by the other and I'm caught in a limbo where I don't know what I'm supposed to do about that I met people who all over the world had either better or worse experiences and I met people who were Mexican and who were from my city in Mexico and had the exact same carbon copy life story right and I was like oh so we're all just kind of living this crazy life the same way um and it kind of opened me up to the concept of like this is why you need to have a community and you can learn a lot from your community for example one of my roommates uh is from a different part of Mexico from Puebla but she uh you know also moved here when she was young also learned English also speaks in English also lives in English and her girlfriend is from here as are her parents but her uh heritage is Portuguese I believe right and I didn't know this at the time I would just you know I'd get home from work or from classes and they'd be watching some Disney movies in Spanish and it didn't mean anything to me I was like oh sick Spanish and she would just be like you know every now and then explaining things to her girlfriend one day I decided to ask why do y'all watch this stuff in Spanish and she was like oh well I don't know my family always just put the movie on in Spanish so it's just habit at this point um and I was like the subtitles are in English though and I asked her girlfriend do you understand Spanish do you know Spanish I've just never thought to ask and she's like no like my family's Portuguese but like I don't know Portuguese like my grandparents maybe know Portuguese and I was like oh then what I just like I just like watching it like 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 uh like my friend was saying like the acting is better the vibe is just different it just hits different and I like doing it because I like learning Spanish like this like oh my god that's so true it's probably so much easier to learn Spanish if you're doing it from a kid's perspective than trying to jump into something without having really any base and just wanting to pick up where you left off in your own language and from that experience I feel like I learned a lot we also had another roommate whose family was from India I don't know if it was her parents or her grandparents so you know like we had a different level of connection to our original cultures but we'd sit around and just kind of like talk about like what we knew and what we did and like how we connected to you know different little things um and so there were things that we were just like oh yeah that's immigrant things because you know we couldn't be like oh that's Mexican things that's Latin things it's Hispanic things because it wasn't you know we were from all different places but we still found a lot in common as people who were connected yet separated from our culture and from them I really learned that like you still have to delve into your culture and learn about your culture right because I grew up going to multicultural like I know the food I know the music I know the language I know about Day of the Dead and you know sometimes that's enough and other times it's not so like when I was talking to my family and they'd be talking about like really basic normal things to them I'd be like wait what's that they're like oh what do you mean what's that you don't know what's that and I was like well no like there'd be little things like for example here you know if something for for say that it's around Christmas right and you hear something on the ceiling you'd be like oh it's the reindeer right but someone who doesn't celebrate Christmas or someone who doesn't know about Santa Claus and reindeer would be like what what huh and there were things like that so for example I saw one of my cousins post on Facebook like oh uh you know blah 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 and I'm like what is a tlaloc and they were like okay well first of all that's not how you say it second of all it's you know it's like one of the Aztec gods whatever he has to do with rain and I'm like and you just know that like well yeah you just kind of like learn stuff like it's part of the culture and I'm like well yeah but I didn't learn that I didn't go to school there and my parents would be like oh well yeah that's a thing like how am I supposed to know what I don't know to ask the questions to learn about what I don't know and it's crazy but like it's also been really cool to see things from that perspective as much as I hate TikTok TikTok has helped a lot because now I have a different way of engaging with pop culture like I was saying earlier like the slang that I use in Spanish is definitely my parents slang whereas in English it's whatever it is it's you know trending in English and Spanish is kind of something that I use for certain things but as far as consuming content goes you know it'll be like TV or something mainstream but like with TikTok specifically I get to see how other Mexican kids talk and like the slang and the phrases and the things that they say and things they use because a meme is one thing you know a Facebook meme is one thing hearing it in your language in the cadence especially like I don't know it's I feel like it's easier because it's also not a production right it's not a YouTube video that's been hyper edited and put through a studio it's just a kid talking to a phone and I feel like I've been able to witness that as an outsider as well as things that I connect with um for example like you know the candy tasting that I did I did from the perspective of someone that grew up in the US not as someone that's Spanish so this podcast specifically is monumental for me because it's not really because of you know the whole experience the whole of all the experiences that I've had it's not easy for me to jump into something and naturally do it in Spanish like that this is the first time I've deliberately spoken in Spanish for an extended period of time as a as a public speaking type of of public experience right like I don't know how else to phrase that this is the first time that I've that I've that I've done something like this in Spanish except for the the exclusive that was around my uh my final project in college right which I've talked about a little bit before on the podcast um was in promotion of a mini series regarding the immigrant experience um and it's been really cool to to recently be re-inspired to connect with my culture because it kind of comes and goes in waves and right now I think I'm in a good spot where it's it's not about like my like about some cause or about like any real reason other than well it is mine you know when people be like go back to your own country which one they're both mine you know like oh this is this place speak this language well both languages are mine you know like I I got lucky I got two of them some people only have one some people have a million I got lucky and I have two languages you know they're both mine you can't take either of them and so with the decision of doing the podcast uh like this um I do hope that you guys will stick with me and you know hang out as I figure out the the format for it I think I'm happy with this for now um I don't want to exclude anyone I'm not here to gatekeep either side from either side I'm very much of the mindset you know if you want to know you can learn if not for the time being I can do this I can switch back and forth and for me it's fun because I get to figure out how to say podcast words in Spanish and I figure out how to talk about Spanish things in English um but as our time here draws to a close I want to thank you guys for listening to the podcast it's we've been away for a while but we're back in action I do have a new episode for you next week with guests uh very exciting another another band I'm in my interview some bands era um but yeah I will absolutely see you guys so very soon and that's all I have for you today if I missed something in either language I'm sorry I'll work on it um free to ask any questions next time you are listening to WECS 90.1 FM your host Carla with a K signing off see you next week same time same station new nonsense new guest we are signing off with Bastille's hope for the future because that's that's the vibe right now so you